Colócate en una posición cómoda y mueve tu cuello, mueve tus hombros, brazos, estira tus músculos, cierra tus ojos, comienza respirando profundamente, enfoca tu atención en la respiración, inhala y exhala suavemente tres veces. Siente como a través del aire que respiras entra un tono azul cielo muy claro. Respira el color azul y llévalo con cada inhalación a cada parte de tu cuerpo. Y cuando exhalas siente como sacas de tu cuerpo toda incomodidad en forma de energía oscura. Haz esto tres veces. Invocamos la presencia del Arcángel Miguel e invocamos la presencia del Arcángel Miguel de los Guardianes del Rayo Azul. Les pedimos que por favor protejan con su energía a cada uno de los presentes. Siente a Miguel a tu lado envolviéndote en una esfera protectora. Y siente a un guardián del rayo azul en cada esquina de tu habitación. Ahora un rayo de luz violeta comienza a entrar a través de tu cabeza. Siente esta energía violeta recorrer tu cuerpo. Avanzar hacia tus piernas. Y salir ahora por tus pies. Respira profundamente esta energía violeta concentrándola en tu corazón. Y desde allí con la exhalación lleva toda esa luz hacia tu cuerpo entero. Vuelve a respirar energía violeta. Vuelve a respirar energía violeta. Concéntrala en tu corazón. Lleva la hora con la exhalación hacia tu cabeza. Y siente que calmas tu mente. Tus pensamientos se van disolviendo poco a poco hasta serenarte. Una vez más respira y concentra energía violeta en tu corazón. Y con una exhalación llévala hacia tu cuerpo, hacia tu cabeza y tu entorno. Ahora un rayo de luz rosa comienza a entrar a través de tu cabeza. Recorre tu cuerpo y sale por tus pies. Inhala y concentra esta energía rosa en tu corazón. Y desde allí llévala con tu intención hacia todo tu cuerpo, hacia tu cabeza y todo tu alrededor. Haz esto tres veces, sintiendo especialmente que tus pensamientos se desvanecen poco a poco. Tu cabeza, mente y pensamientos entran en estado de relajación y calma. Ahora, concentra tu atención en tu cuerpo físico. Inhala profundamente, expandiendo cada parte de él. Exhala con suavidad. Exhala con suavidad, sintiendo tu cuerpo físico. Inhala profundamente, expandiendo tus pulmones. Exhala con suavidad. Inhala profundamente, expandiendo tu abdomen y tu estómago. Exhala y siente a tu cuerpo físico. Exhala y siente a tu cuerpo físico. Exhala. Inhala a través de cada poro de tu piel y siente a tu cuerpo vivo, pleno. Amén. Ahora, verifica tu conexión con Madre Tierra. Si sientes necesidad, puedes tirar del viejo cordón de conexión y crear uno nuevo, de la forma que lo has hecho antes. Verifica los límites de tu aura, que estén a un metro de distancia de tu cuerpo. Por encima de tu cabeza, por debajo de tus pies, por delante, por detrás, y a ambos lados, en forma ovoide. Si lo crees necesario, refuerza las capas de energía que rodean tu campo aurico. Siente a nuestros hermanos pleyadianos cerca de ti. Siempre se hacen presentes para acompañarte y para ayudarte. Ahora, visualiza una rosa de cualquier tamaño y del color que gustes. Colócala en el exterior del aura, en el límite, delante de ti. Observa con detenimiento esa rosa. La rosa está por fuera de tu aura, justo en el límite. Imagina la rosa unida a un tallo que se prolonga hasta el centro de madre tierra. Haz que esa rosa permanezca allí hasta que la disuelvas de modo consciente. Visualiza otra rosa en el exterior izquierdo de tu aura. Coloca también un tallo con raíz en esa rosa, un tallo que se prolonga hasta el centro del planeta tierra. Y de nuevo haz que permanezca allí hasta que la disuelvas. Ahora, coloca una rosa enraizada a tu derecha, en el exterior de tu aura de igual modo y haz que permanezca allí. Coloca otra rosa sobre tu cabeza y el exterior del aura. Una vez más colócale tallo y raíz y que permanezca allí hasta que tú la disuelvas. Finalmente visualiza una rosa con tallo y raíz en el exterior de tu aura detrás de tu espalda, en el límite de tu campo áurico. Si te es difícil hacerlo, ayúdate con la respiración. Siente que extiendes tu aura. Haz que la rosa permanezca allí hasta que tú la retires. Te es difícil. Amén. Ahora vas a retirar las rosas en el orden que las creaste. Con una exhalación suave y tu intención, haz desaparecer la rosa y el tallo que está delante de ti. Observa cómo se desintegra. Inspira nuevamente y con la exhalación desaparece la de tu lado izquierdo. Una vez más con la exhalación desaparece la de tu lado derecho. Recuerda hacer desaparecer la flor y el tallo. Ahora desaparece la que está por encima de tu cabeza. Y por último desaparece la que has colocado detrás de tu espalda. Vamos a crear nuevas rosas y nuevos tallos de la misma forma que lo has hecho anteriormente. Detállalas hasta sentirlas lo más reales posibles. Crea una rosa delante de ti. Con su tallo que se prolonga hasta el centro del planeta tierra. Crea una nueva rosa a tu lado izquierdo por fuera de tu campo áurico. Crea una nueva rosa a tu lado derecho. Otra rosa encima de tu cabeza. Y finalmente crea una rosa detrás de ti en el límite de tu campo áurico. Todas con su tallo prolongándose hasta el centro del planeta. Deja que estas rosas actúen el tiempo que creas. O hasta que sientas que alguna de las flores se cierran o se marchitan. Indicando que ya han absorbido suficiente energía. Puedes hacer este procedimiento cuantas veces sientas que es necesario. O cada vez que observes cambios en las rosas. Y recuerda, antes de colocar rosas nuevas debes desaparecer las creadas anteriormente. Ahora inspira profundamente. Enfoca tu atención en los latidos de tu corazón. Siente tu pulso. Vuelve a inspirar profundamente. Comienza a sentir tu cuerpo físico. Mueve dedos, pies y manos. Mueve brazos, piernas. Estira tu cuerpo. Hazte consciente de tu entorno físico. Abre tus ojos lentamente y cuando te sientas cómodo, cómoda, incorpórate nuevamente. Mueve cuidado. Gracias. Gracias.